El grupo que nació para pegar en vivo el estilo inconfundible de el Peca Peca de Milio Norreina. No discutamos no, pues yo la quiero de verdad, ella me correspondió. Yo la quiero conquistar, el despecho es así, cuando se ama en verdad, pero hoy reconocí que para mí no hay nadie igual. Yo la quiero, yo también, se lo he dicho, yo lo sé, déjame intentar, si eres mi amigo de verdad. Entiéndeme tú a mí, porque tiene que ser así, lo siento de verdad, pero ella me ama a mí. Llevo algunos días tratando de hablar o intentando, más bien te abre mi corazón. No sé que llegues a enterarte, mi mundo es más grande, si tan solo escucho tu voz. Contrario a lo que todos dicen, la distancia no impide que siga creciendo este amor. Tal vez es que la distancia simplemente se mide de tu nombre a mi corazón. Aparte de ti no hay día, que no haya sol para mi vida, jamás te pienses que es mentira, recuerda que estoy dejando hablar en mi corazón. A través de tus palabras, yo puedo sentir tu mirada, tu risa es como un beso en mis labios, se cierra los ojos, yo puedo sentir tu calor. Es que a través de tus palabras, no hiciste distancia de ti hasta mi corazón. Ya no te logres muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. Son cosas del amor, son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Quiero pedirte perdón, por todo lo que te he hecho, es que tú estabas muy lejos, y yo muy desesperado. Vengo a ronarte mi amor, me perdones lo pasado, sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado. Lindo amor, no quiero volverlo a hacer, no te separes de mí, no me dejes otra vez. Quiero hallar, una explicación mejor, para que no estés sin duda, de lo que me sucedió. Se tambalea, 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 nuestro cariño, debemos evitarlo, que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Te engañemos, nos hablemos francamente, yo no quisiera que no estemos atrevinos así. Yo me explico por qué te has alejado de mí, a Dios le pido que punto nos dé su bendición. El adorarte y el quererte es mi mejor beto, yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Que contemos que todo esto tiene una razón, tu cariño es lo más grande en este mundo, y que por pequeñeces jamás para terminar. Se tambalea, 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 nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero, desengañemos, nos hablemos francamente. Atrapado en tu amor, atrapado en tu amor, sin salida, sin medida, sin control. Llegaste sin avisar, te quedaste a vivir en mi corazón, me amaste sin preguntar, te apoderaste de mí sin pedir razón. No puedo mirar atrás, no me gusta mentir, solo sé que soy el hombre que te ha de amar, del principio hasta el fin, desde hoy. Y aquí estoy comiendo en tu mano cuando se borrió, tu calor convierte tus besos en dulce prisión. Atrapado en tu amor, atrapado en tu amor, sin salida, sin medida, sin control. Atrapado en tu amor, atrapado en tu amor, atrapado en tu amor, todo tuyo, sin orgullo, atrapado estoy, atrapado estoy. Atrapado en tu amor, atrapado en tu amor, atrapado en tu amor, atrapado en tu amor, atrapado en tu amor. Pero no, no lo debo aceptar Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar No es a mí, busque en otro lugar Porque yo solo daño, te haría de querer No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien cruel sin piedad lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí, a quien debes amar No es a mí, busque en otro lugar Porque aquí solo vas a encontrar sufrimiento Vete ya, hay millares que pueden amar Como tú te mereces, sin más Yo tan solo te haría Sí, 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 se ha marchado Se fue de mi lado, no quiso más nada de mí Sí, me ha dejado Yo tuve la culpa de todo, nada puedo hacer La recordaré en mi soledad y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla La recordaré en mi soledad y la llevaré en mi corazón La recordaré, no podré ya olvidarla Sueño de amor, el poema mejor, la razón de vivir Mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión Tú salió del colegio Yo te esperé en una esquina Para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida Que en los sueños te imaginé No rompan los ropas conmigo, que nuestro cariño no se puede trozar No rompan los ropas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, que yo te quiero Y tú, y tú, y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañes, reflexionas chaparrita, que lo ves, que le haces daño a mi por el corazón Ya no te engañes, reflexionas chaparrita, que lo ves, que le haces daño a mi por el corazón Por eso no rompan los ropas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar No rompan los ropas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar Como quisiera contarte mi vida lo que siento por ti Yo que siempre te he querido Yo que siempre te he querido y nunca te olvidaré Pero si tú me entregaras un poquito de tu amor Yo te entregaré a mi alma y todo mi corazón Porque te quiero y eres toda mi adoración Si no me quieres niña, me duele el corazón Porque te quiero y eres toda mi adoración Si no me quieres niña, voy a morir de amor Lo que dijiste yo me voy y este me espera Cuando me case volveré y aquí estará Lo que dijiste te lo tengo seguro Mientras se sufre yo me voy a parrandear ¿De qué pensaste que por siempre te amaría? Que nunca nadie ocuparía tu lugar ¿De qué pensaste que por siempre esperaría? Hasta que a ti se te antojara regresar Pues fíjate que no, todo te salió mal Desde el día que te fuiste busqué un nuevo cariño Y te empecé a olvidar Pues fíjate que no, todo te salió mal Desde el día que te fuiste busqué un nuevo cariño Pues fíjate que no, todo te ha olvidado ya Pero ve que no es así, pero ve que no es así Tú me quieres todavía Te pusiste a contarle, te pusiste a contarle Que me estabas olvidando Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad Yo sé que me estás amando Dame un besito cortado A ver, paver Así como enamorado A ver, paver Dame un besito cortado A ver, paver Así como enamorado Y caramelo Y chocolate Y chocolate Y caramelo Y caramelo Y chocolate Y chocolate Y caramelo Ede Cheto, mami Una vez más estoy cantando para ti No quiero llorar pero me duele estar sin ti No sé con quién ni en dónde estés Solo espero que te encuentres bien Te he tratado de olvidar pero en mí no ha muerto el ayer El sol ha pasado ya tantas veces y yo sigo igual Recordando siempre, recordando ese tiempo de atrás ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te han marchado? ¿Por qué te olvidaste de aquellas promesas que hacías a mi lado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te han marchado? Tal vez solo yo fui quien viento de aquello una historia de amor Que se termina, se termina, se termina tu amor Iba dejando un dolorcito aquí en mi corazón Que tu cariño ya mi vida ya no tendrá valor Si tú te vas y tú te alejas moriré de dolor Tendré que vivir casi tu cariño El sabor amargo de la despedida Solo queda en mí un triste recuerdo El último beso que tú y yo nos dimos Si yo te dijera que por ti me muero Que solo en ti está todo mi pensamiento Que corazón tengo atado por dentro Es un poco mentira Esto es muy poco tiempo Pero es que comprende, tengo un sentimiento Que ayer destrozaron y hay algo de miedo No quiero entregarme así como un cielo Tan solo te pido Un poco de tiempo Un poco de tiempo y voy a olvidar Todo mi pasado para en ti pensar Un poco de tiempo y un poco de amor Voy a ir sintiendo de tu corazón Un poco de tiempo y me bastará Yo sé que comprendes, lo perdonarás No es que no te quiera Pero es que el amor que ayer vio sentía Quiero sentir hoy ¡Oh, bien, mi cariñito! Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hace soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Aguacara del río, tu hermosa de mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Aguacara del río, tu hermosa de mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria de su estremeción De una estudiante que tuvo de anóbilende Que muy solo al día conoció Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria de su estremeción De una estudiante que tuvo de anóbilende Que muy solo al día conoció Se enamoraron estudiando juntos Con un inmenso amor que derrotó Nació tan puro que casi todo el mundo De reta culta y gran admiración Y el cacique padre de la India De tribus vecinos nunca sospechó Que por las tardes cuando ella venía Tenía su compañía y llevaba un gran amor Y así feliz a recibir de aquellas vidas Lejos del sitio que el jardín ya no crecía Primavera Primavera Yo te llamo primavera Porque tienes en tus labios el aroma de sus flores Primavera Porque siempre que te miro reverdece mi esperanza Y florecen mis amores Cuando te vi por primera Me cautivaron tus encantos Y desde entonces primavera Tú eres la musa de mi canto Y desde entonces primavera Tú eres la musa de mi canto Si tú supieras la soledad que hay en mi alma No aguantarías No aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor Voy por el mundo Andariego de amor Yo soy Con mi alma muy llena de cariño Andariego voy buscando un nuevo amor Tuve un amor tan feliz en esta vida Pero el destino me hizo que la despidiera Fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como señalada que me hicieron honda herida Y fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como señalada que me hicieron honda herida Y ahora no sé qué pensar en el futuro Para poderme decidir y estar tranquilo Que me rejunte a la montaña de Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Que me rejunte a la montaña de Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Que declarar mi amor A la chica que me trae loco Muy alegre esperaba Con un ramo de rosas en la mano La cita era en la plaza Que en la tarde llegaba Que la esperara La luna se asomó Y me dijo muy triste que ya No la esperara Y yo esperé, esperé Hasta la madrugada Todavía tenía esperanzas De que ella llegara Miré hacia la luna Y me volvió a decir Que no la esperara Y que la cita a ella no No le importaba Que ella me dijo que en la plaza Iba a llegar Que triste estoy pues ella Nunca llegó Reconozco que la luna Tenía razón Escribí para ti Con amor esta canción Porque ella no se que hacer Para volverte a conquistar Puedo decir que te quiero Puedo mandarte una flor Pero nada de eso vale Si no le pones valor No llores Mi niña Tu ya sabes que eres tu mi vida Por amor Quisiera volver a empezar de nuevo Y decirte que te quiero Debes entenderme No permitas que este amor se acabe Por amor Quisiera volver a empezar de nuevo Y decirte que no puedo estar sin ti Escribiendo esta carta me encuentro hoy Principio sin final Principio sin final Inspirada en la ausencia de tu voz Me pierdo más y más En los dulces recuerdos de tu piel Tu mirada de niña y de mujer Y aquí estoy Observando las horas en un reloj Inquieto en un reloj Inquieto ni esperar Encontrarme a tu lado Una vez más Y amarte sin parar Abrazarte y besarte sin mirar Acariciar nuestros cuerpos sin maldad Y aquí estoy Y aquí estoy Contemplando tu imagen Enmarcada en un cristal Y aquí estoy Esperando el momento En que seas realidad Y aquí estoy Escribiendo esta carta Recordando una vez más Que te amo Y aquí estoy Ten este ramo de rosas La tarjeta y el beso Toma niña preciosa Hoy Te amaré del cariño Lo que en mí tú tocas Eres tú deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida Fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor Que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano Hoy sintiendo que camino Voy a fracas de nubes llenas de pasión No se quita de la luna Que así toco las estrellas Como un sueño Es acariciar tu piel Si te llevo de la mano Hoy sintiendo que camino Voy a fracas de nubes Llenas de pasión No se quita de la luna Que así toco las estrellas Como un sueño Es acariciar tu piel Hay un corazón que llora por el amor que lo ha dejado Porque llega un forastero y con él se le ha marchado Hay un corazón que llora por el amor que lo ha dejado Porque llega un forastero y con él se le ha marchado Corazón que llora ese amor que no te quiere Corazón que llora al corazón si hay muchas mujeres Corazón que llora ese amor que no te quiere Corazón que llora al corazón si hay muchas mujeres Vida yo no tengo la culpa que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas por favor olvida no guardes rencor Mira yo no tengo la culpa que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des una oportunidad De olvidar los rencores de otros viejos amores Quiero que tú me des una oportunidad Que culpa tengo yo que te hayan pagado mal No te fuiste para Houston y yo me quedé en el bar Tú te fuiste muy contenta yo quedé con mil pesares Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta yo quedé con mil pesares Me voy para Tareo y na' Y me voy para Matamor y na' Para andar con el pelón y na' Y me voy para Monterrey y na' Luego pa' Nueva Rosita y na' Me regreso para Houston y na' Para andar en la cantina y na' Y na' Y na' El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayaba ahí está El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo ahí está Jamie cuando te vi, palpito mi corazón Entonces sentí muy dentro una bonita pasión Jamie quiero saber que sientes con mi pasión Para, para saber si es de otro tu corazón Si tu corazón ya siente cariño por otro amor Dímelo, dímelo pronto para arrancarte del corazón Pero si tus sentimientos se sienten libres de otra pasión Quisiera conquistar tu alma para dar calma a mi corazón Será mejor decir adiós a este cariño A este cariño que yo tuve desde niño No tiene caso en seguirme atormentando Al fin de cuentas tu me has de dejar llorando Te di mi amor al pensar en que me querías Nunca pensé que después te cansarías Te quise un día sabiendo cansarías Todas las penas de mi alma dolorida Por eso ya lo decidí Por eso ya lo decidí No quiero más seguir así Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Por eso ya lo decidí No quiero más seguir así Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir Me pregunto cuando estoy pensando en mi Si me quieres un poquito Porque yo me estoy muriendo Porque yo me estoy muriendo De amor por tu querer Te pregunto cuando estoy mirando En tus ojitos Si me vas a querer Si me vas a adorar Porque no puedo esperar Como le haré para Saber si tu me quieres Porque yo me estoy muriendo De amor por ti Quiero saber si tu me perteneces Como yo te quiero Y te pertenezco a ti Hola como estas Que alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola como estas Ya se que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tu ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Solíamos hablar Cuantas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Voy recogiendo yo Caminos que no habían dado En ello voy recordando En ello voy recordando Un amor que no he olvidado Si sugera que yo No lloro por ser cobarde Sino por ese amor Que no he podido olvidarle Como un vagabundo voy Voy recorriendo el camino Buscando aquel gran amor Que me lo quitó el destino Y si la llego a encontrar En brazos de otro cariño No más que no sea aquel Que fue mi mejor amigo Seguimos En el camino Burro Grito A todos Carriquito Arrasa Gracias por ver el video.